Pero lo que sí les cuento a ustedes es que nos dimos a la tarea de preguntarle a través de nuestras redes sociales a las mujeres qué temas querían que tratáramos. Y ay, Dios mío, apareció mandinga. ¿Qué es esto? Tema tum, 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 tum. Y buscamos uno como que fuera transversal, las relaciones de parejas. Y les dije, tan niño, tanto nadar para morir en la orilla, si ya de eso sabíamos, que por qué no funcionan, que los hombres son vagos, que tienen temor al compromiso, que ahora es de una noche hecha o pescado, que si te vino me acuerdo que cuando se quedan y van dejando el calzoncillo se vuelven tóxicos. Bueno, en fin, esto ha sido una cantidad de variantes, de variantes de un solo tema que tomamos una decisión. Vea, busquemos a gente que definitivamente haya vivido en carne propia todo esto. Dos actores, una actriz y un actor. La actriz Isabela Santo Domingos que lleva seis libros escritos con todos los tópicos del que si funciona, del que si no, del que llegó, del que dijo paga tú. Bueno, esa les ha puesto de todo. Y Jairo Camaro que tiene unas experiencias en el amor y esa forma maravillosa de contarlos y de hacernos el relato, que solo él lo tiene. Pues prepárense, porque ustedes pueden opinar en nuestras redes sociales con el numeral Recuerdo que vamos a ver estos amores tóxicos, de qué se trata, porque ese es uno de los temas que tenemos. ¿Por qué la relación es tóxica? ¿Y por qué el amor no dura? ¿Por qué ya no dura el amor? ¿Por qué ahora lo raro es que el amor dure? Así es que, ¡bienvenidos! Antes se hablaba de una relación picha o de una relación de mierda o de una relación que hacía daño. Vendría a ser aquella relación en la que uno o dos de los miembros de esa relación que quieren ejercer dominio por medio del poder, ¿cierto? Que supuestamente tienen para ejercer ese dominio sobre el otro, la manipulación, la subyugación, la humillación, la displicencia, el desdén, los celos. Personas no tanto que te quieren cambiar, sino como que quieren, o se quieren tratar de adaptar, de fusionar a algo que tú ya armaste y como que no pegan y como que no entienden. Que básicamente la idea de salir con alguien muy distinto a ti es porque tú quieres que sea distinto a ti, porque quieres que haya un balance. La persona que de repente se mimetiza, la persona que de repente se olvida de sus amigos, se olvida de su familia, se olvida de sus cosas, se abandona y simplemente quiere como vivir lo tuyo. Todo el tiempo quiere solamente los planes que tú quieres, solamente quiere andar con tus amigos, solamente quiere tus cosas, tus proyectos de repente también son sus proyectos y es como que como si no tuviera vida propia. Y yo siempre he pensado que cuando en una relación las dos personas piensan igual, opinan igual, quieren las mismas cosas, una de las dos personas sobra en la relación porque es como si estuviera saliendo contigo misma. Ah, qué espectáculo de invitados, empezando por ahí, qué espectáculo de invitados, mejor dicho, me babeo completamente con todo lo que van a tener para decirnos. Pero ya empezamos con un abre bocas y es que es para ellos una relación tóxica. Recordemos que la palabra tóxica, mi amor, que últimamente está muy usada, abarca una cantidad de miércoles como de componentes, ¿no es cierto? Yo pienso, chicos, y me van a perdonar, es que la gente simplemente hoy en día a todo le quiere llamar amor y entonces están escogiendo únicamente por no quedarse solos, están escogiendo la pareja equivocada. No sé ustedes, ¿qué opinan, Giri? Tienes toda la razón, Mari, y por eso sucede algo que yo creo que todos hemos experimentado y es que cualquier cosita con la pareja termina siendo un conflicto. Hasta qué comer, a dónde ir, qué película, a qué teatro. De verdad, cosas de verdad como tan sencillas que son muy fáciles de conciliar terminan siendo un conflicto. Ahí, en ese momento, yo creo que uno debe identificar que está en una relación que no le está aportando nada. De acuerdo, lo que acabas de decir es muy cierto, pero a mí sabe que lo que me gusta más, obviamente, el contenido y lo que estamos desarrollando es la manera como lo estamos mostrando. Desde el punto de un hombre que tiene una relación sentimental estable, que es Patricia, su esposa. Y está la parte de Isabela Santo Domingo, que ha tenido relaciones y no ha sido tan perecedera en el tema sentimental. Entonces, me gusta. Yo me siento identificado con ella, tal vez porque nos sentimos como en la misma línea, ese lado como de ciertos temores. Y es que sin duda, cuando uno se junta con otra persona, pues junta dos mundos, dos realidades, dos familias, dos pasados, dos proyectos. Entonces, uno tiene que ceder, pero no claudicar frente a uno mismo, porque ahí es donde la cosa, como dice Frank Solano, la puerta tuerce el rabo. Exacto, se empieza a complicar. Bueno, muchachos, todo amor es la unión de dos soledades. Eso sí está completo. El cómo y el dónde, no sé, ¿sabe por qué? Porque hay gente que le tiene mucho temor al compromiso, pero al que más le temen es a perder la libertad. Ese concepto de la libertad que le da al mundo, miren lo que nos dicen nuestros invitados. Cangió. Y siempre he tenido muy claro que una pareja es para que te complemente, una pareja es para que te aporte cosas, no para que te quite cosas o te quiera cambiar cosas. Yo siento que es un proceso de adaptación de dos personas, porque los dos venimos con mundos ya formados, con experiencias, con diferentes cosas. Es ilógico pensar que porque te conoces con una persona de la noche a la mañana eres otra, o que tú pretendas que esa persona sea otra. Yo tuve una vez aquí, de hecho aquí en Estados Unidos, una relación con un hombre y de repente aparece este hombre súper caballeroso, adorado, le encantaba hacer ejercicio. Empezamos a salir, le encantaba bailar, le encantaba, bueno, todo perfecto, todo en papel. Yo pienso que la promoción siempre dura buenísima tres meses. Ya después de tres meses, cuando uno saca la lupa y dice, ¿será que sí o que no? Digamos que el tipo había tenido muchos problemas en su vida. En ese momento yo no pensé en rechazarlo. Bueno, me pegué una enredada con este tipo afortunadamente muy poco tiempo y luego voy descubriendo cosas que no fueron muy buenas. Y había una presión de parte de él, porque yo descubrí que cuando tomaba cierto alcohol se le cruzaban los cables. Y el tipo se volvía un poquito grosero con la gente alrededor, o sea, mejor dicho, como que no, no era una persona con la que yo me sentía, me sintiera cómoda. ¿Sabes cómo me tocó volarme? Esto yo nunca se lo he contado a nadie. El tipo era una obsesión terrible, todas las mañanas me llamaba a la misma hora antes de ir al gimnasio, no sé qué, y yo empecé como... Y finalmente acepté una película en Colombia. Eso fue lo que hice y me fui tres meses. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, Isabela, es... Algo muy cierto es que la mayoría de personas, yo creo que todos tenemos ese don porque somos seres humanos y lo tenemos, y es detectar con lo que se va a encontrar en el desayuno. Usted ya viene, ya sabe que viene para el almuerzo, mi amor. Entonces uno a uno es como, uy, Dios mío, ¿será que le hago o no le hago? Y como uno guarda la esperanza de que la persona va a cambiar, termina estrellándose. Ella tomó con determinación ese error que ya había vivido. Ahora, siempre nos han dicho que los polos opuestos se atraen, pero nunca nos dijeron qué tan opuestos, ojo, qué tan opuestos, porque hay cosas que definitivamente uno no está en condiciones de aceptar. Entonces yo creo que ahí también hay que poner todo en una balanza, no pueden ser ni tan parecidos, ni gustarle lo mismo como nos dijo Isabela hace un momento, porque sería estar enamorado de una persona igual que uno o de uno mismo, pero qué tan opuestos en los gustos, en las cosas, en sus actitudes, por ejemplo, cuando se toman unos tracos, qué sé yo, bueno, en fin. Exactamente, pero también está la libertad, tiene que existir la libertad de irse con los amigos, de salir con la familia, de hacer un viaje con ellos. Pues es normal. Es una libertad global, pero en la confianza total de que yo quiero vivir contigo, vivir contigo, compartir lo bueno, lo regular y lo malo. El problema es que la gente se junta pensando que la vida solo va a ser buena. Claro. Por favor de rosa todo no es. Muchachos, a veces hay que hacer como Isabela Santo Domingo, poner pies en polvo, patas en polvorosa y salir huyendo, porque es la unión de ganar esa batalla. Pero, ¿saben una cosa? ¿Qué piensa Jairo Camargo? Porque Jairo, lo tenemos de invitado. Miren esto. A ver. A mi lado estuvo una mujer alguna vez, de la que tuve evidencias palpables y terribles de eso. Un día yo fui a llamar a una persona y pasando las páginas de mi agenda, que en aquel tiempo no existían estas cosas de ahora, empecé a encontrar números tachados. Números de teléfono tachado. Claro, por supuesto, de las amigas. Es una estupidez, no consigues nada con eso. Y por eso he cortado con algunas relaciones. Y no estoy en esas relaciones ahorita. Nada sería si yo siguiera en esas relaciones. Por eso me he ido de esas relaciones. Y pues, de alguna manera, tengo que estar agradecido con esas relaciones. Las separaciones no son fracasos. Los dos matrimonios anteriores no son un fracaso. Una novia que tuve, en algún momento, me decía, me decía, por ejemplo, ella me decía, fresco, fresco. ¿Algunas mujeres aparecemos en la vida de un hombre con el fin de prepararlos para otra mujer? ¡Ah, no! Esto es una fantasía. ¿Qué tal que preparándolo para otra? ¿Pero qué es esa falta de confianza? Total. Pero la tachada de los números en la agenda de otrora es el equivalente de hoy a esculcar el teléfono y borrarle los contactos. ¿Qué hace uno esculcándole a los amigos al otro, a las amigas al otro? ¿Cómo, pa' qué? Estaba preparándolo precisamente para que él supiera que la próxima persona que llega a su vida no puede andar esculcando absolutamente nada y él no lo puede permitir. Todo el que llega a la vida de uno es un maestro, mi amor, así sea, es peor, pero bueno. ¡Todos! Y vamos allá. En efecto, es que uno va aprendiendo con cada relación, incluso con los amigos que se le van atravesando en la vida. Total. Y cuando uno va cambiando de un trabajo a otro, incluso, y muchas cosas más, así que miércoles es normal que en la medida que uno vaya avanzando y evolucione y tenga muchas experiencias, pues llegue más preparado a una relación, lo anormal sería lo contrario. Así es. Por eso, por eso es que Vargas repite siempre, a la cama no te irás sin aprender algo más. Pero bueno. Entonces yo les quiero. Pero parece, pero no parece. Les quiero seguir con este relato porque le preguntamos a la actriz y escritora y estándar comedista y todo lo demás, Isabela Santodomisco. Ay, háblanos de una experiencia así, de esas personalísimas que tienen tanto que ver con el demonio de los celos. ¡Ay! ¡Ay! Un novio que tenía yo, que era lo más cachón, Natalia, o sea, la persona más cachona que yo he conocido en todo. Ustedes entiendan por qué yo decidí que yo no me quiero casar con nadie porque yo soy una traumatizada. A mí me han pasado cosas terribles. Pero este tipo era la persona más, o sea, de verdad, me puso cuernos, yo creo que hasta con la mamá. Me he ido en la mitad de la noche a Santa Marta, al rodadero, perdón, donde estaba la discoteca, hasta la escollera en esa época. Porque alguien me llamó a mi teléfono, me llamó de Santa Marta a decirme, óyeme, ¿tú volviste con fulano de tal? Y yo, de suerte, le dije, no, no, todavía no, porque me daba pena, porque a mí me había puesto demasiados cachos muchas veces. Me dijo, ah, bueno, menos mal, porque aquí lo vi con una vieja noche en un sitio. Y yo me he subido en un carro a esa hora, a las 12 de la noche, y he llegado a la escollera y le armé un rollo que no les quiero ni contar. Y yo pienso, qué ridículo es, o sea, hoy, eso me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, yo valoro ful la fidelidad, aunque pienso que la fidelidad no es tan natural como la gente quiere pensar. Yo pienso que es una imposición social que nos hemos puesto, porque el ojo se le va a todo el mundo. Yo lo que pienso es que es una decisión que uno puede tomar. Han llegado con cosas como, dejaste tu computador abierto, tú por qué le escribiste a fulano de tal no sé qué cosa. Yo por qué no sabía que seguías siendo amiga de alguien con quien saliste. Y yo en vez de, no, pero déjame te explico, yo le dije, aquí la pregunta es, ¿qué demonios haces leyendo mis correos? Fuera, o sea, para afuera, inmediatamente. Y luego la persona, no, por favor, le dije, no, porque es que celos todos podemos sentir. Pero la brutalidad es demostrarlos. De alguna manera sí, y sigo, y todos, y yo también lo he tenido. Yo también he practicado, digamos, esas condiciones. Porque es que como estamos tan mal hechos, como nosotros la especie humana quedó tan mal hecha, por tanta porquería que nos hemos impuesto, o porque nos han impuesto, o porque hemos aprendido mal, o por decisiones y elecciones erradísimas que hemos hecho, en el que los machos somos los que se supone mandamos en esta vaina, pues obviamente yo he tenido relaciones tóxicas a través de mi vida, ¿cierto? Con mujeres tóxicas, y mujeres también han tenido relaciones conmigo, que en algunos momentos he sido tóxico. Pues en un par de ocasiones he tenido eso, unas situaciones de celos, y me parece la cosa más estúpida, primero que nada, la cosa más estúpida del mundo. Porque a la otra persona le parece que eso es una berraquera. ¿Ah, muy celosito? Lo tengo de las pelotas. Bueno, 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 bueno. Para que no se dan cuenta, primero, oiga, yo sí quiero agradecer de verdad la sinceridad con la que nos están hablando estos dos invitados del día de hoy aquí en la red de lujo, señores. Pero yo sí quiero decir algo, ¿sabe qué? Yo no conozco ese sentimiento, y no sé si sentirme a veces mal o bien. Soy como relajado en eso, yo no tengo ni idea que es de verdad como celar a alguien, como preguntarle qué hizo, con quién, por qué, déjame ver tu teléfono. En la vida lo he hecho, y la verdad me siento como tan apartado del tema, que me extraña que haya gente que de verdad incluso se vuelva loca. Yo sí puedo opinar con conocimiento de causa, porque yo tuve un novio extremadamente celoso, pero extremadamente es, se vuelven locos inclusive. Y cuando hay de pronto una persona a 10 metros, ¿por qué lo están mirando? Yo aquí, o sea, mira, esto es una cosa, y yo pienso que esto sí, ahí sí le puedo decir yo a relaciones tóxicas, los celos convierten cualquier relación en algo completamente imposible de vivir. Yo tampoco conozco ese sentimiento, y porque lo viví, fui víctima de él, no quiero jamás tener que practicarlo sobre nadie, no me interesa. Bueno, Vargas, tú no has sufrido de eso, y Amari te quitó el turno. Yo tengo que seguir con nuestros invitados, vamos, porque estos temas del amor están sensacionales, estamos con Isabel de Santo Domingo, y estamos con el grandioso Jairo Camargo. Y, ojo, porque es que hay una cosa, el amor no termina ahí, el amor no termina en los celos, el amor sigue, sigue, pero sigue destruyendo al otro, sigue ayudando a que el otro sea mejor. Al final de cuentas, ¿de qué es que nos estamos enamorando? ¿De qué nos enamoramos? ¿De qué venimos? ¿Para dónde vamos? Nos quieren cambiar. Primero, te enamoras de unas cualidades, y después le echas un manto, y a eso no te gusta. Lo quieres cambiar y lo sometes. A eso le pasa a Mari Méndez, a Juan Carlos Giraldo, y a Giri. Vean esto. No, mi amor, a mí no, déjate, le vayan, a mí no, déjate, le vayan, a mí no, déjate, le saludo. Estar a la ofensiva, los hombres, porque tenemos un taladro en medio de las piernas, y vamos tratando de romper todo, ¿cierto? Y es lo único que nos interesa. Y las mujeres tratando de guardar su mina, para que no se metan conmigo. Si los seres humanos, logramos comprender algún día, que no se trata de controlar a los demás. Lo que más detesté en la vida, y sigo detestando, es no oírse, no aceptar al otro como es. Amar es aceptar al otro como un auténtico otro en convivencia conmigo, cualquiera, cuales quieras, sean el espacio y el tiempo elegidos para esa convivencia. Todo esto no es más que una manifestación de la inseguridad que produce la certeza de que soy una pobre hueva, de que soy un pinche ser humano. Tiene absolutamente toda la razón. Usted tiene todo el derecho de que no le guste algo de la otra persona. A donde se acaba su derecho es intentar que esa persona lo cambie. Ahí se acabó la vaina. Déjese de vainas, déjese de intentar que la gente cambie, que la gente no cambia. Punto. Jamás. Es que como ha dicho Frank Solano, querer a la otra persona es aceptar la diferencia, en cualquier circunstancia. Entonces ahí está. Además, es tan rico aprender todo el tiempo de los demás. Yo creo que una de las claves de las parejas de verdad, primero, es compartir, compartir cosas agradables y aprender. O sea, uno tiene que admirar a la persona con la que está. Punto. Pero miren, muchachos, eso va desde el planteamiento. Uno siempre está buscando que lo hagan feliz. El día que usted diga que voy a ser feliz al otro, todo cambia. Exacto. Pero espérense una cosa. Bravo. Porque famosos ustedes que están pegados a las redes. Ay, 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 ay. Saquen libreta de apuntes porque les tenemos consejo. Consejo de experta. Gratis, como todo lo de las redes. Gratis, consejo de experta. ¿Y qué hacer? Lo importante es, uno, no dejarse aislar. Dos, yo pienso que es importante buscar ayuda. Buscar ayuda no es siempre ayuda profesional. Contarle a los amigos, con buscar terceros. Lo importante es que no te metan en esa burbuja, en la burbuja de, ay, esto es lo que hay. O lo he perdonado tanto o me ha hecho tanto que ya no lo quiero dejar porque me da vergüenza que la gente, si me entiendes, entonces pues me quedo con esto, pues de mejor malo conocido que bueno por conocer. Parte del modus operandi de la persona tóxica, obviamente hay extremos, es eso, es aislarte. Entonces es cuestión de quererse uno, de valorarse uno y de tener muy claro cuáles son los objetivos en la vida y qué es lo que nos hace sentir cómodos y qué no. Es básicamente escuchar, escucharnos a nosotros mismos. Uno siempre sabe. Identifique los síntomas, identifique las manifestaciones y póngale coto a eso, desde usted mismo, no desde la otra persona. Es usted quien tiene la mano, usted tiene en la mano la herramienta, el arma, la llave, como quiera llamar, para salir de ahí. Pida ayuda profesional, sepárese, cualquier cosa, pero salga de ahí. ¡Volado! ¡Volado! De una relación de esas hay que salir volado. Esa es mi conclusión. Señor, no, 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 es que está bien, yo creo que es que más claro no lo han dejado ellos dos. Eso es como, sí, ahí está, él lo dijo Jairo Camargo y lo dijo también ella. Eh, Isabela, ¿sabemos cuándo? ¿Cuándo ya no es la persona? Uno hace que decide y se queda en el momento, no, Mari, pero el momento sí está, hay ríos de tintas acerca del amor y libros y cosas. Aquí se los dimos sucintamente, pero es cuando la otra persona ya se vuelve, se convierte en la víctima y te está convirtiendo en el victimario. ¡Ah, no! ¡Sal corriendo! ¡Sal corriendo porque perdiste! Señores, hay parejas empecinadas en estar el uno con el otro, así sea el daño. Esto no me lo estoy inventando yo, esto ha existido de por vida. Si no fuera así, créanme que no existirían tantas relaciones tóxicas y habría amores mucho más sanos hoy en día. Pero se empecinan en decir, yo voy a pelear, y esto no me lo quita nadie, y a ella no me lo quita nadie, y yo no sé qué, y ahí se queda.